Si, estoy en el rap, el rap de Espinapa es original, ajá, Liru Flaco Estoy en el rap, nosotros estamos en el rap, tu me conoces creando rimas y parar Liru Flaco, escribe tu que vas a hablar, el rap de Espinapa si es original Estoy en el rap, nosotros estamos en el rap, tu me conoces creando rimas y parar Liru Flaco, escribe tu que vas a hablar, el rap de Espinapa si es original Lo mío original, nunca ha sido copiado, traigo lírica para ponerte abusado De este lado Liru Flaco, componiendo el estilo de Espinapa que vas sorprendiendo Que dijiste tu, no lo sabes hacer, te pelaste lo tiente pues ahora ya ves Mira que raperito con vestimenta, eres de los santos, tu rimas no se recomienda En esto saldrás, pero no tendrás mucho apuro, en Espinapa para el rap solo está uno En Espinapa como la canción, no es de lo que cueste De tu y en Espinapa represento gente, mi guayas y mi letra gustan como siempre Soy un vato claro, en el rap no estoy pintado, como la marca del zorro, esto es bien marcado Creo que en el rap nunca estarás hartado, pero en esto, si te estás bien matado Deja de decir que al Liru Flaco tú le ganas, en esto del rap me están saliendo las ganas No me gusta que vives de mi talento, porque si me ves, fallarás por lento Creo mis propias rimas para que aprendas a ser lo duro que quieres no ventas Estoy en el rap, nosotros estamos en el rap, tú me conoces creando rimas sin parar Liru Flaco es libre, tú que vas a hablar, el rap de Espinapa así es original Estoy en el rap, nosotros estamos en el rap, tú me conoces creando rimas sin parar Liru Flaco es libre, tú que vas a hablar, el rap de Espinapa así es original Yo creando el rap, nunca mi mente va a parar, ya sabes que soy solo, nunca he tenido par Yo solo me la juego, yo solo voy a entrar, tranquilo ponte, vas a correr pa' los montes El estilo de Flaco, tú no lo soportes, soy el juez y perderás frente a mi corte De tus mentiras y tonteras salió un reporte, representando a su dueño del sur hasta el norte Esta canción de la mente lírica original, ya llegó la hora como te llegó el paná Ya que tú estás perdido, muerto sorprendido, del cielo te veo y no limpias tu camino La mayoría ya me conoce, saliendo las voces, cierra tu boca, tu ritmo así es poca Estoy en el rap, nosotros estamos en el rap, tú me conoces creando rimas sin parar Liru Flaco es libre, tú que vas a hablar, el rap de Espinapa así es original Estoy en el rap, nosotros estamos en el rap, tú me conoces creando rimas sin parar Liru Flaco es libre, tú que vas a hablar, el rap de Espinapa así es original Si, estoy en el rap El rap de Espinapa así es original